Y a propósito de Venezuela, el líder opositor venezolano Enrique Capriles aseguró que el presidente Nicolás Maduro tuvo miedo a debatir sobre el tema corrupción, pese a que él mismo retó a la oposición a discutirlo. El pasado sábado, Maduro retó a la oposición a un debate público, incluso por cadena nacional, sobre recientes acusaciones de corrupción que su gobierno hizo en contra de dirigentes opositores, principalmente contra un cercano colaborador de Capriles. Este, quien desconoce su derrota por un estrecho margen frente a Maduro por considerar que hubo fraude en las elecciones de abril, respondió al desafío pidiendo que fijara la fecha y la hora. Después aportó que el debate fuera este fin de semana con la mediación de la Iglesia Católica.